Hola otra vez chicas Bueno voy a salir con mi vídeo Lo he dividido en varias partes Porque si no creo que parece Bastante aburrido Entonces os voy a enseñar el tercer producto De la marca Deli Plus Que No lo uso muchísimo Pero me gusta bastante Es esta crema depilatoria Vale Bueno a ver Esta crema yo no la uso mucho Porque normalmente me suelo depilar con cep Pero Para emergencias viene muy bien También es un precio muy barato Y actúa Bastante bien Os la aplicáis Y a los dos minutos Lo máximo Que lo podéis tener en la piel Son cuatro minutos Porque muchas veces Como Algunas tenemos el pelo tan duro Pues Tarda en actuar Vale Entonces lo máximo son cuatro minutos Pero normalmente actúa antes Actúa bastante bien Así que nada Simplemente Antes de ducharnos Nos lo aplicamos Nos lo dejamos Dos, tres, cuatro minutos Y después Nos metemos a la ducha Con un No sé como decirlo Te viene como una paletita Para extenderlo Y también para quitártelo Pues no lo quitamos Si no Con la mano Yo creo que se puede quitar también O con la esponja Y nada Simplemente Nos Nos duchamos Y después Sí que hay que echarse Crema hidratante ¿Vale? Porque esto La verdad es que Daña un poco la piel Así que crema hidratante ¿Vale? Es un producto Pues no sé Yo creo Yo Para mí es un producto Para emergencias ¿Vale? Estos días que No te has depilado O que Está haciendo frío Y de pronto un día hace calor No estás depilada Pues nada Simplemente Te echa la crema Tardas tres, cuatro minutos Te duchas Y ya está Me gusta bastante ¿Vale? Así que Os la recomiendo Y Otro producto Que en este vídeo Voy a meter dos productos Porque este ha sido Un poco corto Que es También de la marca Deli Plus Este Desodorante ¿Veis? ¿Vale? Es muy bonito Me gusta un montón Porque Huele muy bien Muy bien Muy bien Y la verdad es que Dura bastante el olor O sea Aunque sudes Te va a durar el olor Ya os diré Lo que hago yo Con el tema De desodorantes Y tal Que tengo un truquillo Pero bueno Yo os digo Este es el que más uso No deja manchas Ni nada de eso Ni nada por el estilo No deja nada de mancha Huele bien Dura mucho el olor Y la verdad es que También es un precio Bastante barato También de Mercadona La verdad es que Yo compro bastante En Mercadona Y Sobre todo No afecta La piel No te la reseca Ni nada por el estilo ¿Vale? Es bastante Suavecito Así que Os lo recomiendo También Y nada Si tenéis alguna duda Me la preguntáis Bueno Yo espero que os esté gustando El canal Porque la verdad es que Al principio Pues Yo pensaba que Nadie iba a ver los vídeos Y tal Pero bueno Estoy viendo que están subiendo Bastante las visitas Y que os están gustando Y eso Así que Iré haciendo todos los vídeos Que pueda Iré diciendo Todas las cosas Que pueda Y que sepa Y si necesitáis algún vídeo O lo que sea Pedidmelo Porque os lo hago Y Nada más Que muchas gracias a todas Y Que disfrutéis Adiós